Con Ramón Isaguirre, síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, también colaborador de Zona Franca y de Revista La Una. Bueno, pues para tener su lectura, Guanajuato no había presentado eventos violentos como el que ayer se suscitó en la zona de Marfil, Guanajuato, con el ataque a una taquería muy popular, o como lo que ocurrió hace unas semanas cuando policías fueron agredidos a balazos en un barrio de Guanajuato, en un callejón. Ramón, buenas tardes. Perdón, no, muy buenas tardes, muy buenas tardes a la audiencia de Zona Franca. Pues Guanajuato parece estarse escapando de este auge de violencia que vive en otras zonas de Guanajuato. Ramón, ¿tú qué tienes el pulso? ¿Qué está pasando? ¿Qué han detectado? Mira, Ardondo, yo creo que Guanajuato, no solo ciudad sino municipio, no es ajeno ni ha sido ajeno desde hace varios años a estos hechos delictuosos, a estos hechos de violencia. Yo creo que la presencia de un hombre organizado y de actos que parecieran vinculados a este tipo de actividades ha estado presente en Guanajuato de maneras a lo mejor menos expresivas, si vale decirlo de esta manera, que como ocurrió ayer. Hay que recordar que hace relativamente poco, hace unos, ya nos tocó a nosotros como administración, un ataque a unos, muchos estaban comiéndose unos tacos, no recuerdo el lugar exactamente, donde otras personas llegaron en moto y los rafaguearon. Y yo creo que esa presencia a lo mejor ha sido un poco más, y cabe decirlo así, más sorda, menos visible. Sin embargo, ahí está la gente, y yo creo que el día de ayer ha tenido una de las expresiones, pues lamentablemente más brutal, de más impacto socialmente, porque como lo decía Perú Segura hace un momento a la hora de recibirte la nota, pues sucede en una taquería muy concurrida, de una zona, yo creo que buena parte de la orilla la ubica, la zona de Martín, una zona pues dentro de la ciudad, si se quiere, periférica, pero mucho muy concurrida también, en donde pues esta taquería es visitada por la sociedad en general, ¿no? Es un lugar de convivencia muy normal, ¿no? Entonces hoy se distribuye más este fenómeno, que yo creo que ha estado presente en Guanajuato desde hace... ¿Hay reacción de la autoridad, Ramón? No hay mando único en Guanajuato, se ha hablado muchas veces de esto, está en la sede de los poderes además. No hay mando único, habría que evaluar si se debe caminar hacia esta figura. Yo creo que se debe caminar hacia una figura de mayor coordinación, yo lo he comentado incluso en el programa en Zona Franca, hacia una mayor coordinación entre todas las corporaciones policíacas, independientemente que sean de la federación, del estado, del municipio, para establecer uno de los sistemas de inteligencia que permitan, pues, prevenir este tipo de acciones, y otro de los sistemas de una rápida respuesta entre estos sucesos, cuando ya lamentablemente ocurren, cuando ya son inevitables, ¿no? Pero se sigue siendo una acción policíaca, y me refiero a la de los tres gobiernos, a la de los tres órdenes, bastante desarticulada, no se ve coordinada en ningún sentido. ¿Se tocará el tema en el ayuntamiento, Ramón? No te escuché, perdón. ¿Se tocará el tema en el ayuntamiento por parte de los ediles? Es muy lamentable, Ardondo, normalmente este tipo de temas no se ha llevado al ayuntamiento. Digo, ustedes son el gobierno de Guanajuato, es un gobierno colegiado, no solo el alcalde, ¿no? La primera descoordinación, Ardondo, ha surgido entre las áreas cooperativas, entre presidencia municipal y ayuntamiento. En varias ocasiones en ayuntamiento, en mesas de trabajo, en comisiones, nos hemos manifestado en contra de ciertas actuaciones policíacas. Te cito algunas, ¿no? La reflexión a los estudiantes que estaban haciendo música en Ibaratillo. Sí. Desnudar también a unos ciudadanos en la zona céntrica, como es el campanero, por una presunta presencia de droga en ellos, o algo más reciente, como es el caso de la hierbabuena. Bueno, esto lo hemos estado comentando en diferentes momentos con el alcalde. ¿No puede haber una moción de la mayoría de los regidores pidiendo la comparecencia del jefe de la policía? Ojalá que sí. Yo sé que la Comisión de Seguridad que preside el regidor Gavino Carvazzo ha llamado a comparecer al director de Seguridad Pública, Cristiano Ortiz, a raíz de un tema que tanto tú como Tere Segura mencionaban hace un rato, que es el hecho de la presión de los policías, de la embostar a la policía, de la inspección de ellos. Yo creo que ese es otro tema que se tiene que subir. Pero además, Armando, tiene que ser tratado no sólo de manera informativa. Yo sigo insistiendo que al Ayuntamiento le corresponde establecer las políticas públicas en torno a los temas municipales. Y eso no lo estamos haciendo hoy. Lo que lo estamos haciendo no está permeando hacia las áreas operativas. ¿Te parece que mañana en la mesa abordemos este tema más ampliamente, junto con el contexto de Guanajuato? Por supuesto, será muy importante. A ver si hay más información también. Por la mañana habrá sesión de Ayuntamiento previo a esta mesa. Te agradezco mucho la opinión que nos das y que nos hayas tomado la llamada, Ramón. Saludos, Saludos. Saludos a la audiencia de San Rafael. Buenas tardes. Gracias. Gracias.